Ukiyo, de la serie Ranma y Medio. A continuación, Miranda Balin, ella viene de Kurumi, de Kiseki. Siguiente concursante, Jocelyn González, ella viene de Yoshino, de la serie Kiseki. Siguiente concursante, Max Mario, él viene de Spiderman. A continuación, Samuel Martínez. Él viene de Dovaquín. Describe. ¡Qué curioso! Pongo la misma canción cuando salgo de Bañarme, pero bueno. A continuación, Juanji Barbie. Ella viene de Milena, de Mortal Kombat. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te recordamos! ¡Apúntense!